¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Vengo a tirar su puerta, venga. ¡Oh! Bueno, memoria de sacrificio me sirve. Otra mona, bueno. Tenemos asegurado a la próxima personaje. No pasa nada. Estamos empezando. No ganes el ritual AXO XD. L-U-U. Vale. Dice. XD. Vale, un rezo. No pasa nada. L-U-U. Venga. Dejamos esto para luego. No. Vámonos rapidito a la cuenta principal. De Fadipe. Que ya ha sido desde ahí, vale. De Fadipe. Venga, chicos. Vamos a la cuenta principal, ¿vale? Dice. Aquí hay para tirar proto. Y tres raison. Venga. ¿Saldrá o no saldrá? Vamos a ver. Oh, hasta el nivel 80 se nos fue bueno. Vale, saltamos esto. Un Razor no me interesa, ya lo tengo. Venga. ¡Vamos! ¡Vamos! Acuérdense, la apuesta es de esta, ¿vale? Ya la otra no cuenta porque es segura. Uy, mierda. Me asustó. ¡Vamos! 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 FF Sii Vamos Dice Kikiai Panda Dice Aguevo Se vino por fin, la tenemos ese ahí en casa Y tenemos asegurado el próximo Sii Vamos huevos Sii 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 Sii